Amigos, aquí estamos nuevamente en Recetas de mi Tierra. Agradecimiento principalmente a Brenda de Doña Cata por la instalación aquí en el restaurante mexicano número uno aquí de Vancouver. Y miren qué sorpresa, ¿saben por qué? Porque aquí tengo la presencia de Grant, el canadiense que le fascina la cocina mexicana. Así que primero tuvo la superinteligencia de casarse con una mexicana y ya posteriormente aprender. Porque ahora creo que él es el que se encarga de la cocina, ¿verdad Grant? Sí, claro que sí. Bienvenido a nuestro programa de acento latino y aquí en la cocina y algo mexicano, ¿verdad? Sí, por supuesto. O sea, yo quiero compartir con ustedes algo que aprendí de mi maravillosa esposa. Entonces se llaman Enfrijoladas de Nora, porque se llama Nora mi esposa. Ah, ¿qué tal? Él hace frijol. Y aquí tenemos a Nora, así que estamos viendo en el chito de así, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar? Bueno, listas por favor. Básicamente los ingredientes que tengo aquí, tenemos frijoles que ya preparé antes. ¿Qué tipo de frijol, Grant? Frijol de pinto, cocidos con un poco de ajo, de cebolla y claro, una ramita de apazote. Para darle sabor. Y un poco de pechuga de pollo, que ya también... Desmenuzada ya. Sí, desmenuzada. Caldo de pollo y unas tortillas. Acá tenemos las tortillas. Listas para cocerse. ¿De especias? ¿Qué vamos a usar de especias? Y realmente las especias ya llevan los frijoles. Te pusiste ajo, ¿verdad? Encima, sí. Un poco de ajo. Y también ya para terminar el platillo, vamos a agregarle un poco de cebolla y chile picado, por supuesto. Ok. Bueno, vamos adelante. ¿Qué es lo que necesitamos hacer con nuestros frijoles? Que ya están cocidos, recuerden. Los frijoles ya vienen cociditos siempre. Y frijol pinto es el que mayormente usamos, ¿verdad? Sí, por supuesto. En nuestra casa usamos frijol pinto todo el tiempo. Ah, ¿qué tal? Así que adelante, por favor, con nuestra receta del día de hoy. También les quiero decir que todos los ingredientes aparecen en nuestra pantalla al final, Isaac. Adelante, por favor. Lo primero que voy a hacer es nada más licuar los frijoles con un poquito de caldo de pollo para darle un poco más sabor aún. Oh, ¿qué tal, eh? Tantita leche. Ya ven, la leche en los frijoles. Ya ves, Brenda, la leche en los frijoles es buena. Yo hoy, por ejemplo, estoy usando leche evaporada. Oh, la leche evaporada. Que a mí me gustan las frijoladas con los frijoles un poco espesos. Ah, ok. Así que vamos a poner eso aquí. Nada más un poco de caldo de pollo. Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Desde cuándo te gusta la cocina? Desde que te casaste con Nora. Bueno, a mí me encanta comer, así que me encanta cocinar. A Juan Carlos le encanta comer, pero no le gusta cocinar. Esa es la gran diferencia. Bueno, adelante, por favor. Algo de ruidito, algo de ruidito rapidito. Ok. Y ya, nada más vamos a licuar esto. Del otro lado. Y a ver, ¿qué tal quedó? Ok, ahí tenemos los frijoles. Se ven bien, se ven bien todavía. Ok, ¿cuál es el siguiente? Ahora, el siguiente paso, ahora sí vamos a usar la estufa. Y lo que voy a hacer ahorita, voy a preparar las tortillas. Ok, adelante. ¿Aceitito de cuál aceite? Un poco de aceite. Bueno. De capullo, de lo que sea. A mí me gusta hoy y es demasiado, pero bueno. Realmente se puede usar menos aceite que esto. Ok. Pero es aceite de canola. Ah, el aceite de canola. Ese es bueno. Y entonces. Está nuestra receta. ¿Para cuántas? Es para cuatro porciones, ¿verdad? Cuatro porciones. Y esto es más que todo el almuerzo. ¿Para qué se usa más o menos? En nuestra casa es una cena muy común porque es algo rapidito y muy sano y muy rico. Y estamos ahorita ya con el sartén bien calientito. Adelante. Y nada más a calentar tantito la tortilla. Realmente esto solo se hace para que no se deshaga la tortilla. Ah, a la hora de doblarla. Exacto. Y antes de conocer a Nora, ¿te gustaba la comida mexicana o no la conocías? La verdad es que yo pensaba que sí, pero no conocía realmente la comida verdadera. Puro taquito, chips, con salsa. Sí, esa cosa que se llama Tex-Mex. Ay, no, no, no. No, no, no. No queremos, no mencionemos, por favor. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestras tortillas? Ahora, lo que voy a hacer. Sí, a ver. Es retirar este sartén que tiene demasiado aceite. Ok. Y voy a poner estas dos tortillas ya en un plato. Ajá. Aquí. ¿Qué más nos vamos a hacer? Y ya voy a poner los frijoles aquí. Los frijoles se van a freír ahí adelante. Solo no calentarse. ¿Y te gusta el picante, Grant? Me encanta el picante. ¿Sí? ¿No batallaste en adaptarte? Eso sí es algo que antes de conocer a Nora, sí me gustaba el chile, pero... Después de que la conociste, la comida picosa me fascina. Ay, ¿qué tal, eh? Ok, ¿por cuánto tiempo vamos a tener los frijolitos ahí? Y a los frijolitos realmente solo se tienen que calentar tantito. Ah, ok. Adelante. Tal vez un minuto. Imaginemos que ya están ya bien calientes. Sí. Vamos a imaginarnos que ya están bien calientes. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir, Grant? Y el siguiente paso. Sí. Y ahora sí voy a agarrar mi plato. Ahora sí. Adelante, por favor. Necesito otro plato. Sí, voy a retirar todo esto. Por supuesto, acá tenemos otro plato, por supuesto. Muchas gracias. Y voy a necesitar mi pollo porque voy a pasar ya las tortillas adentro. A ver, adelante. Ok. Gracias. Se van a bañar las tortillas en los frijolazos. Se van a bañar en los frijolos. Ándale, ¿qué tal, eh? Oye, mira, eh? Mira, como mexicana y yo nunca he hecho esa receta. Y se le pone... Se le pone pollo bien rico. Ajá, que es pechuga de pollo. Sí. Para no sentirlo ya tan mal, ¿verdad? De que hay mucha engordadera o algo para nada. Exacto. Oh, mira qué tal, eh. Se dobla así. Y tenemos la otra. Igual con la otra. Y así todas las tortillas que querramos usar, ¿verdad? Exacto. Dependiendo cuántos invitados tengamos o la misma familia, por supuesto. Por supuesto. Le ponemos el pollito. Ahora otra vez un poco más. Pollo. Perfecto. Mira, está nuestro cocinero de Doña Cate. Está bien intrigado. ¿Qué es lo que pasa aquí? De verdad, dice, ya las voy a intentar para mañana. Y ahora tenemos esto. Y lo único que voy a hacer es agarrar mi cucharra de los frijoles. Y bañar de más. Ponerle encima un poco más frijol. ¡Ay, qué tal, eh! Frijol, que es el alimento número uno junto con el maíz. El alimento de nuestra cocina latinoamericana. Exacto. Y aquí tenemos ambas cosas, ¿verdad? Claro, en especial americana, por supuesto. Sí, ahí tenemos el maíz y el frijol, por supuesto. Dos de los granos. Ahí tenemos ya casi terminado. A ver, ¿cómo lo terminamos entonces? Porque lo que podemos hacer ahorita es simplemente agregar a gusto lo que quieras. Como quesito. Como cebolla, como quesito. A ver, adelante para la presentación de nuestro platillo. Lo que se nos ocurra, el chilito picadito. Yo siempre le pongo un poco de chile. Tenemos chile picado y ya estamos corriendo con el tiempo, ¿verdad, Juan Carlos? Ok, le ponemos nuestras rebanaditas de este. Y aquí ya lo tenemos presentado, por supuesto. Por supuesto, gracias, Brendita. ¿Qué hacemos sin ti? Aquí tenemos el plato ya terminado. Aquí tenemos nuestro platillo de las enfrijoladas. Muchísimas gracias. Algo de cremita también le podíamos poner. A mí se me antoja así como con crema. Me parece bien. Miren, ya se me antojó. Amigos, muchísimas gracias. Gran, muchísimas gracias. Amigos, esto ha sido Recetas de mi Tierra con Gran, un canadiense que le encanta nuestra comida mexicana. Muchísimas gracias. 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 Gracias.